Para concluir con entrevista, doctor, aprovechar esta situación y consultar cómo está la municipalidad en cuanto a las problemáticas que se presentan, hay cierto distanciamiento, cuerpo edilicio con la administración y sus técnicos, bloqueo a dar información, ¿cómo está este tema, doctor? Bueno, realmente, en realidad es así, hay un distanciamiento, pero nosotros estamos exigiendo hasta donde nos permiten nuestras competencias, también al igual que a usted, se nos entrega información, hemos pedido y últimamente, nuevamente insistimos en alguna información que está atrasada, de obras están atrasadas, nos ofrecieron ya en estos días proporcionarnos y en cuanto nos den, también haremos partícipe de esa información para ver qué medidas se han tomado. Igualmente, algunas de ellas ya han ido directamente a Contraloría, entonces está haciéndose la respectiva evaluación de parte de Contraloría. Doctor, estas situaciones de la falta de entrega de información es algo que no es nuevo y a lo mejor sí se lo ha denunciado por parte de los concejales hace no muchos tiempos, pero según ustedes he podido conocer que siempre han estado solicitando esto y esto debería estar en actas. Sí, precisamente todo esto hemos sido bastante acuciosos, consta en actas, pero realmente ya aquí quienes tienen la voz sancionadora sería, son, es Contraloría. Bueno y esperemos, en la página web del municipio hemos revisado y un tiempo empezaron a colocar las actas, pero solo un tiempo, como digo, de ahí ya es alguna temporada que no hay información, que no se actualiza, incluso funcionarios que trabajaron desde mucho tiempo están todavía allí en esta página que es la que nos debería informar, ya que no nos entregan información ni con oficio, entonces algo hay que hacer. Sí, estamos esperando esta semana, ojalá ya nos den alguna información a ver qué es lo que, si es que no nos dan, pues parece que vamos a tener que tomar otras medidas. Bueno, estaremos a la expectativa de todo ello, doctor, agradecemos su presencia y estaremos dando seguimiento a estos casos que nos ha informado en esta noche.